Exactamente. Bueno, el taller este está enmarcado en el grupo de rehabilitación cardíaca que tenemos, donde enseñamos a la gente a mejorar el estilo de vida. En este caso, el taller es de alimentación, donde vamos a tratar la importancia de saber distinguir el procesamiento que tienen los alimentos para saber si es un alimento rico en nutrientes o poco nutritivo. Ese está ligado a la obesidad, como bien lo dice el título del taller, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de alimentos ultraprocesados? Bien, los alimentos ultraprocesados son todos aquellos alimentos que, para ser gráfica y sencilla, lo encontrás en un supermercado. Todos los que vienen en paquete son ultraprocesados. Esa es la característica que se fabrican de elementos procesados y tienen pocos elementos frescos. Y la principal característica es que tienen bajo contenido nutricional. O sea, tienen mucho azúcar, mucho sodio, mucha grasa saturada y pocos nutrientes. Y cuando uno habla de hábitos, no solamente está hablando de alimentación. O digo, sí, pero está todo relacionado porque los tiempos que corren, los ritmos a los cuales vivimos, nos van llevando a resolver la alimentación de una manera más rápida. Y esto inevitablemente deriva en este tipo de alimentos que describía. Exacto, bien. Lo describiste perfecto. La verdad que, y yo creo que como vos lo sabés, hoy en día lo sabe mucha gente, lo difícil es ponerlo en tránsito. Claramente, claro. O por ahí se han asociado que la gente que tiene solamente presión alta o diabetes no pueden comer este tipo de, no te diría alimentos, sino de comestibles. Pero la idea es que lo eviten, o sea, no que lo supriman 100%, pero que lo eviten todas las personas, incluso desde la niñez. ¿Por qué? Esto está ligado a la obesidad, como vos también dijiste, son los hábitos modernos. Claro. La poca actividad física, el mal descanso, la alta carga de estrés. Entonces, todo se suma en su conjunto para desencadenar en las enfermedades actuales, que son diabetes, hipertensión, las amnias de sueño, bueno, todas esas enfermedades, el cáncer, inclusive, son todas las enfermedades occidentales, que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Claro. Entonces, bueno, nuestra idea es dar herramientas para que la gente empiece de a poquito a modificar. O sea, nosotros no damos recetas mágicas ni remedios mágicos, solamente herramientas para que el día a día se puedan ir adquiriendo hábitos más saludables. Incluso cada vez más profesionales de su especialidad están abocados a alentar la vida saludable, porque entiendo que los pacientes que atienden vienen con patologías que están ligadas estrictamente a los hábitos no saludables. Exactamente. Mi especialidad, si soy cardióloga, lo vemos directamente, ¿no? O sea, el infarto, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, el ACV, se empieza a gestar todo en eso, en los malos hábitos, ¿no? Si bien siempre la genética cumple un porcentaje de culpa en las enfermedades, es mínima. La mayoría está, la mayoría culpabilidad está en esto, en los hábitos que nosotros vamos teniendo, incluso desde la niña. Por eso es que, como vos decís, hoy en día se pone mucho énfasis en esto. De parte de los profesionales estamos trabajando mucho con la prevención primaria y, bueno, ojalá que algún día también sea una política de Estado, ¿no? Porque eso es una de las cosas que siempre veo y, o sea, sin rechazar ninguna política, pero veo que, por ejemplo, en los supermercados hay promociones con las gaseosas, con los snacks y nunca hay promociones en cosas saludables. Nunca hay promociones para ir a comprar un kilo de pescado o un kilo de frutas, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que esas cosas también tienen que ir cambiando. Hoy en día también lo que se ve es que los chicos, o sea, los adolescentes, tienen una mejor concepción de la alimentación. Pero quizás también, si se imponen por modas, se van al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, estigmatizan el tema de las carnes o el tema, bueno, entonces la idea es llegar a un equilibrio de comer más sano sin estigmatizar ningún tipo de alimento. Sí, llegar a todos tener una concepción de una alimentación consciente. Exacto. Destaco que va a participar una nutricionista esta charla, es decir, va a haber una profesional dedicada a este tipo de temas. Exacto. La charla esta la va a dar la licenciada de nutrición, Soledad Swim. Hoy por problemas de tiempo no pudo estar presente ella acá en el programa. Como yo soy la coordinadora de lo que es Cayan Salud, estoy yo, bueno, en nombre de ella, ¿no? Representando al grupo profesional. Bien, a esto sumar, ya que mencionabas el gimnasio, la necesidad de acompañar todo esto con actividad física y así completar una serie de hábitos para una mejor calidad de vida. Tal cual. Nosotros desde Cayan Salud somos un grupo de profesionales que nació la idea junto a Andrea San Julico, que es la dueña del gimnasio Cayan, y bueno, solamente tuvo la idea de extender la parte de la actividad física, no solamente para las mismas personas que bajan por una cuestión estética o que sean estacionales, ¿no? La gente porque puede ir de septiembre a marzo, donde más gente se viene al gimnasio y después merma, sino darle un impacto también de salud, donde todos vayan al gimnasio. Y nosotros también ofrecemos gimnasio a las personas con problemas cardíacos en el marco de lo que es la rehabilitación cardíaca o a personas que tengan factores de riesgo para evitar justamente este tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que la actividad física es una prescripción obligatoria para todo el mundo. O sea, no puede haber gente que hoy en día no haga algún tipo de actividad física. ¿Aquellas personas que quieren ser parte y necesitan más detalles, como por ejemplo el link de acceso y demás, cómo tienen que hacer? Me mandan un WhatsApp al teléfono que te lo digo, pero también ahí se tiene un flyer, 343-415-0767. Mandan un mensajito a ese teléfono y le voy a dar más información. Bien, si no en las redes de Tayan también me imagino que van a estar. En las redes de Tayan también van a encontrar información.